Hola como esta hoy vamos a continuar con este biocurso de Geni Ulinux basándonos en Debian curso básico y hoy vamos a ver lo que sería las formas básicas o sencillas de manejar las tuberías los filtros y los redireccionadores como tal bueno, empecemos los redireccionadores o las redirecciones son herramientas que nos permiten a nosotros permitir redireccionar la salida o la entrada de un comando tenemos entendido que las salidas y las entradas de un comando están establecidas por tres tipos el Standard Input que en este momento sería el teclado el Standard Output que sería el monitor y el Standard Error la forma de redireccionarlos como podemos observar es utilizando los símbolos mayor que menor que y para redirigir los errores podemos utilizar el 2 mayor que aparte de eso aparte de eso vamos a ver lo que son las diferentes o lo que es la tubería o la pipe que su función principal es no redireccionar sino direccionar la salida de un comando como entrada de otro comando esa es la función principal que nosotros tenemos las tuberías se utilizan mucho lo que es con los filtros o los famosos filtros que vamos a ver también más adelante las tuberías o la tubería se se representa con el símbolo con el carácter de raya por así decirlo en la cual está en la parte izquierda de nuestro teclado al lado del número 1 normalmente lo encontramos en ese sector dependiendo nuestro idioma vamos a tenerlo ese es el símbolo de la tubería o es el carácter que me indica que voy a enviar o voy a direccionar la salida de un comando como entrada de otro comando tenemos filtros sencillos como los que vemos ahí como el comando t el grep el cut el tr el sort el set y el unique obviamente si nosotros fusionamos muchos otros filtros vamos a tener una buena depuración de lo que estemos haciendo pero en ese momento estos son los más importantes y los más sencillos por así decirlo en utilizar bueno dejemos a un lado la chachara y empecemos a la acción acá ya estamos dentro de nuestro directorio nuestro home del usuario root y vamos a empezar utilizando nuestros diferentes redireccionadores el primer redireccionador que nosotros vamos a utilizar es el redireccionador mayor que ¿qué hace eso? que la salida de un comando o sea lo que me va a imprimir en pantalla no me lo imprime en pantalla sino que me lo envíe un archivo y si ese archivo tiene información sobre escríbala ejemplo apt-get update actualización repos la salida de ese comando vemos vemos que no me imprime absolutamente nada en pantalla lo que está haciendo es que para yo después poder visualizar su contenido o para poder depurar mejor los errores que le están apareciendo bueno la información que me está apareciendo lo pueda ver en un futuro porque toda la información está siendo escrita en el archivo actualización repos voy a cancelarlo y si nosotros verificamos con el comando cat el contenido del archivo actualización repos vamos a ver que encontramos lo que debía de estar haciendo el comando normalmente pero si yo en vez de actualizar los repositorios sino que escribo cat hola eco hola mundo normalmente el comando eco me va a imprimir lo que yo escriba después de él en pantalla pero como le estoy indicando con el redireccionador mayor que que me lo va a enviar a ese archivo que me lo va a enviar a ese archivo entonces no me imprimí nada en pantalla sino que automáticamente sobre escribo el archivo como vemos si ahí está ahora el archivo de actualización repos ya no tengo la información que tenía con anterioridad ¿ven? entonces ¿qué hacemos nosotros? para no sobre escribir dicha información nosotros utilizamos el redireccionador mayor mayor que le damos a enter y vamos a anotar y vamos a visualizar que efectivamente me mantuvo la información que yo tenía con anterioridad vamos a volverlo a hacer en vez de cola mundo vamos a hacer lo siguiente él me lo imprime a continuación o sea él me escribe esta información después de la última línea del archivo vamos a volverla a visualizar uy esperé que ahí se la embarré como vieron utilizar solamente un redireccionador ahí la embarré vamos a utilizar el otro como ven hemos escrito echo primero a este archivo después para que no me sobreescribiera esa información utilice las dobles y así sucesivamente después visualizar contenido y efectivamente ahí o eso es lo que tenemos normalmente cuando nosotros tenemos errores vamos a hacer acá un pequeño experimento nano es decir esto actualizaciones errores actualización repos entonces todos los errores que me aparezcan en bueno que los estoy embarrando ahí no la ahí ahí fue equivocado lo que acabo de hacer vamos a hacer algún tipo acá errores vamos a borrar esto acá vamos a ver si los errores listo están los errores pero donde está ahorita este y acá encontramos actualizaciones repos listo vamos a ver testif contenido errores efectivamente tengo errores y vamos a ver la actualización de repos listo listo bueno que acá me está mostrando son errores no sé por qué me lo redirecciono por ahí pero como vemos como tal los errores fueron redirigidos a este archivo como tal listo listo entonces como vemos podemos redireccionar tanto errores como los comandos normales de nuestro sistema bueno continuemos continuemos con el tema de las tuberías las tuberías nosotros las utilizamos más que todo para redireccionar la entrada de un comando a otro comando son más que todo o son muy utilizadas con las o con los filtros entonces ahí como vemos tenemos el símbolo de la tubería vamos a volvernos ya y vamos a utilizar un filtro uno de los filtros el que más estamos acostumbrados a utilizar nosotros más que todo cuando estamos visualizando un log es el comando grab el cual pues obviamente estoy buscando me indica que estoy buscando una línea dentro del archivo que contenga cierta palabra o cierta frase por ejemplo como vemos acá el archivo actualización de repos tenemos que dentro de esta línea hay un ERR lo cual sería un error te voy a buscar esa palabra en específico entonces digo que todas las líneas que posean la palabra ERR me las muestra y como ven solamente me muestra la que digan ERR digo que no automáticamente solamente me muestra las palabras que tengan o que contenga la palabra no obviamente si tenemos más líneas o más frases con dichas palabras obviamente las vamos a mostrar como ven el comando cat me mostraría toda la información del archivo pero con la tubería se la estoy redirigiendo a este comando en el cual interesa saber en donde está la palabra no bien entonces como tal el comando grips yo quiero buscar una frase en específico digamos una parte donde se encuentre una frase yo puedo escribirla dentro de doble comilla digo no se pudo ¿por qué? ay mira que lo escribo en mayúscula ¿por qué? porque si yo le escribo cinco millas no me lo toma como tal no me toma el conjunto de la frase entonces si ven que grep se no existe el fichero directorio o grep pudo no existe el fichero o directorio ahí tenemos conocimiento de que debemos por obligación colocarlo entre comillas como tal vamos a colocar un comilla acá y me hace exactamente lo mismo sino que bueno el funcionamiento de las comillas se verá en el curso medio de linux en ese momento cuando estemos hablando de bash como tal bueno no vamos a entrar por funciones sobre eso vamos con el siguiente bueno me salte un comando en especial con el comando t o t en el cual ese comando me permite aparte de mostrar el contenido como digo me muestra el contenido o me crea un archivo con el resultado del comando anterior y además de eso me lo muestra que pasa que cuando yo hago esto cat bueno esto si eco está lloviendo cuando yo hago esto frase como vemos no me muestra nada en pantalla pero yo quiero que me lo muestre en pantalla para eso yo utilizo el comando t lo cual me hace me muestra en pantalla y además de eso me crea el archivo si ven si verificamos el contenido del comando del archivo frase 2 efectivamente tenemos el contenido de lo que estábamos escribiendo continuamos con el comando cut el comando cut me permite delimitar como tal el contenido de entre comillas de una base de datos nosotros sabemos que la gran mayoría de las bases de datos están delimitadas por comas o por punto y comas o por dos puntos entonces que hacemos nosotros nosotros en ocasiones necesitamos solamente una columna en específico ya sea la columna de nombre la columna del apellido solamente o la columna número en ocasiones como nosotros solamente la columna de los mails por así decirlo vamos a hacer con el comando cut un ejemplo la única base de datos que tenemos acá nosotros es la de password que como vemos está dividida por dos puntos o sea recordemos que la primera es el usuario la segunda es el password encriptado la tercera es el identificador etcétera etcétera el usuario y la base que utiliza bueno ya sabemos eso nos va a entrar otra vez a hablar vamos a verificar con el comando cut le indico que el delimitador de eso va a ser digo que el delimitador de eso va a ser dos puntos y a mi lo que me interesa solamente es que digo yo si el nombre del usuario y efectivamente como ven estamos abriendo el archivo de tcpasswd pero me interesa la primera fila y le estoy indicando que el delimitador es dos puntos listo nosotros podemos digamos yo quiero mostrar otras filas digamos a mi me interesa mostrar la fila que cuál es el home el home está en la columna uno dos tres creo que cuatro y me interesa el bash creo que la cinco no la cinco en el comentario que pena con ustedes el uno el cuatro es entonces acá es cinco va a ser el grupo me interesa el seis y la siete listo como ven yo acá delimité las filas la columna me interesa solamente el usuario el home y el bash que utiliza y efectivamente ahí tenemos la información que estoy requiriendo de leer a mi sistema bueno continuamos voy a copiar el archivo acá para el comando tr copiamos el archivo de tc para el wd y lo colocamos usuarios verificamos que tenemos el archivo usuarios efectivamente y que su contenido sea el que necesitamos ok supongamos que nosotros tenemos una gran base de datos que obviamente ingresar a esa base de datos aparte de eso de ingresar a esa base de datos veo que cuando la voy a importar en mi servidor de base de datos solamente me acepta punto y comas no me acepta dos puntos entonces a mi que me interesa a mi me interesa cambiar el punto y coma o dos puntos por una coma entonces vamos a hacer eso comando tr le indico que el limitador de dos puntos lo voy a cambiar por una coma acá voy a utilizar el redireccionador de entrada que se me estaba olvidando acá le indico que eso lo voy a hacer con el archivo usuarios y acá voy a se lo voy a redirigir a un archivo que si no está lo crea que llama usuarios 2 ven imprimimos usuarios 2 y efectivamente me ha cambiado los dos puntos por una coma ven obviamente eso es viendo la utilidad que nosotros le veamos muchas personas utilizan excel muchas personas utilizan esto calc muchas personas utilizan programas solamente para cambiar eso como vemos nosotros desde la consola podemos hacer muchas cosas y más eso que estamos viendo es algo muy básico bueno seguimos trabajando vamos a decir seguimos trabajando con base de datos digamos que nuestra base de datos llegó de una forma desorganizada o sea ya los usuarios no vienen en orden alfabético a mí me interesa a mí me interesa que dichos usuarios vengan en orden alfabético yo para eso utilizo el comando sort y le voy a indicar que el archivo es usuarios 2 y efectivamente me lo organizó alfabéticamente pero ojo que si verifico el archivo usuarios 2 no me hubo cambio entonces que vamos a hacer sobre usuarios 2 y vamos a dar sobre escribir el archivo usuarios usuarios si verifico usuarios vemos que efectivamente me lo organizó adecuadamente vamos a hacerlo vamos a combinar varios de los de los que de los comandos que tenemos actualmente vamos a utilizar usuarios 2 vamos a a funcionarlo para que vea más o menos lo que se puede hacer con la base te voy a decirle que tr va a cambiar la coma widespread si era coma es decir tr voy a cambiar la coma por punto y coma el archivo va a ser usuarios 2 voy a utilizar la tubería voy a utilizar el comando t que me va a mostrar y me va a crear un archivo que se llama usuarios 3 después cojo y vemos que me ha creado el archivo el archivo usuarios 3 me lo cambio por punto y coma bueno ese fue el que vimos ahorita bueno ahí utilizamos un redireccionador de entrada un redireccionador de salida un redireccionador de salida una tubería y después de que antes de que lo muestre voy a organizarlo y efectivamente vemos que la salida de este comando me la paso a este sort para que me lo organizara de forma alfabética ¿ven? obviamente podemos seguir utilizando mucho más opciones por ejemplo con el comando sort yo le puedo indicar que por la columna 1 2 3 que por la columna 4 que es donde están los identificadores se me organice o sea tendría exactamente lo mismo que se tiene actualmente el archivo vamos a hacerlo así vamos a ver acá está ¿qué va a funcionar? vamos a ver D D como no me funciona vamos a ver qué es lo que está pasando vamos a utilizar obviamente su respectivo manual vamos a verificar dónde está para la columna que deseo bueno estoy organizando por números la columna ok posición 1 como indicar una cosa acá vamos a ver si me sirve vamos a cambiar el punto y coma por la coma talla K4 por su valor numérico 34 ve que no me lo está tomando qué pena con ustedes no me lo está tomando sino que me lo tomé por el valor numérico no sé creo que me hace falta algo creo que me hace falta algo porque es que si ustedes ven acá yo estoy indicando que me lo organiza por número la columna 4 pero no les estoy indicando cuál es la cuál es el separador de las columnas vamos a ver cómo es que vamos a utilizar man sort ya que no recuerda exactamente cuál es el delimitador de las columnas ya a verlo acá listo vamos a utilizar el limitador limitador cuál es es la coma ahora sí como vemos pues estaba cometiendo un pequeño error que le estaba indicando cuál es el delimitador pero como vemos hemos utilizado varios tipos de comandos con filtros con redireccionadores con tuberías para solamente manejar este archivo digo que bueno obviamente si nosotros tenemos esta base de datos que sea solamente usuarios esa base de datos si se está organizada por sus IDs o sea no afectaría mucho pero si es una base de datos totalmente diferente vemos que acá ya se ha organizado por su respectivo ID bien bueno me estaba pecando una pequeña perdida sigamos con el comando set comando set es uno de los comandos que podría decirse más poderoso dentro de filtros que se podría llamar pero su principal función o por lo que más se utiliza es para reemplazar frases buscar la frase y reemplazarla dentro de un archivo digamos verificamos usuarios 3 vamos a cambiar el nombre de frank por su jic entonces que hacemos indicamos set vamos a decir que estamos que digo yo search creo que es no recuerdo muy bien la s que es lo que significa le indico que va a buscar support o frank y lo voy a reemplazar con su jic ¿cierto? ¿y cuál es ese fichero? usuarios 3 como vemos hemos reemplazado frank por su jic pero vemos que hay otro acá frank que está con mayúscula ahí yo lo escribí y fue con minúscula y esto que vemos acá es porque esto es toda una línea entonces obviamente vamos a ver vamos a obligarlo ya lo obligué acá ya obligué para que por favor me cambian todos ya sea palabras normales o todas las frases completas efectivamente me las acabo de cambiar listo ahí es la principal función del comando setman no significa que sea la única el comando set es un comando muy extenso que ya requería casi una clase completa para solamente hablar de él y por último tenemos el comando unique o único vamos a ver acá una cosa vamos a visualizar el comando usuarios 3 bien vamos a darle esto un eco prueba de unique y se lo va a enviar a usuarios 3 listo entonces vamos a hacer una comparación entre el usuarios y usuarios 3 aparentico esto acá cat mandamos el filtro unic unic mierda che usuarios 3 está con coma y usuarios está mierda está con coma también lo hacía mola no está funcionando vamos a ver boca de un debia el único el único que está en el usuarios 3 mierda frank ahí está el usuario es como está exactamente lo mismo está 1 vamos a ver 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 vamos a hacer un cat utilizamos la base de datos de esto vamos a ver un rm raya de rasterisco vamos a crear un dicho que llama Colombia vamos a ver Bogotá, Tagena, Cali así, vamos a ver vamos a ver creo que acá la estoy embarrando creo que acá la estoy embarrando, acá la estoy desfusionando vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver otra vez vamos a ver vamos a ingresar a nano colombia vamos a ingresarle otra vez Ibagué Ibagué otra vez esto Medellín otra vez Manizales Manizales lo esta confiando el control comando esto Pereira Pereira Santa Marta Pasto etc vemos que hemos repetido Ibagué y a Medellín varias veces si le damos un sort a Colombia ahí efectivamente tenemos tres veces a Ibagué y dos veces a Medellín entonces vamos a hacer un sort organizar la forma alfabética lo vamos a filtrar, vamos a escribir un nick lo vamos a escribir en Colombia 5 es y y solamente me va a mostrar uno y solamente no lo va a redireccionar un archivo me va a mostrar directamente en pantalla vemos que solamente muestran los registros que no estén repetidos como les digo esto lo utilizamos mucho en las bases de datos cuando hay bases de datos que tienen registros repetidos y la idea no es si buscar, buscar, buscar sino automáticamente depurarla y dejar tal cual la base de datos sin registros repetidos vemos que me ahorro los dos de Ibagué extras y el de Medellín extra está un poco perdido con otro comando se me había equivocado pero es de humano cerrar pero bueno como vemos esto es muy útil esto es básico no estamos hablando un poco tan avanzado es muy básico lo que es el el los comandos en genio linux no es más por el día de hoy espero que les haya sido utilidad el video tutorial de hoy recuerden mi nombre es Frank Harvey Sanabria en twitter me pueden encontrar como arroba frank sanabria también recuerden seguir a su jig en las redes sociales tal cual como aparece ahí su jig con la segunda E con un 3 lo mismo nos pueden buscar en facebook y seguirnos y comentar que es la forma como apoyan la creación de este material no es más fue un gusto compartir con ustedes que pasen un buen una buena semana hasta una próxima ocasión